Hace pocos días, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social publicaba los datos de afiliación de trabajadores correspondientes al mes de julio. El informe recogía que en el caso de Marbella, la ciudad registra la mejor cifra de toda su historia, rozando los 80.000 cotizantes. Este lunes, la Junta de Gobierno daba cuenta de esta estadística que evidencia, según afirman, la fortaleza del tejido empresarial en plena temporada estival. Marbella tiene 63.830 cotizantes en el régimen general, 195 en el régimen especial agrario, 1.733 en el régimen especial de empleados del hogar, 97 en el régimen especial del mar. Y en cuanto al número de autónomos, el régimen especial de autónomos, tenemos 13.992 autónomos, que también es el dato más alto de toda la historia. Los datos son especialmente favorables y además se hace la comparativa no solo con el mes anterior y con 2021, sino sobre todo, según destacaba el concejal de empleo, con la tendencia que registra la mayor parte del resto del país, en donde julio dejaba un incremento del número de desempleados, una inflación récord y una desaceleración de la actividad económica. Si comparamos con el mes anterior, tenemos 2.467 cotizantes más en el régimen general y 65 autónomos más. Y si comparamos en interanual, es decir, con respecto al año anterior, Marbella tiene 6.290 cotizantes más en un solo año y 340 autónomos más. En otros asuntos, en su reunión semanal, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a nuevas licencias de obras, en concreto para la construcción de unas 100 viviendas por un importe de ejecución global de más de 35 millones de euros.